Hola, ¿qué tal amigos de Contrapeso Ciudadano? El día de hoy estamos en el metro de la Ciudad de México, el mismo que había dicho que iba a implementar medidas de higiene o sanidad para prevenir el contagio del coronavirus. Sin embargo, en las entradas no hay ningún tipo de medida, por lo que tampoco los usuarios usan ningún tipo de precaución para prevenir este contagio.